¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Miren Quine está sentada ya en la puerta. Por aquí comenzando un vlog con ustedes. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se encuentren? Miren, la isla está totalmente vacía, no hay nada. Vamos a comenzar nuestra mañana. Bueno, ya comenzamos nuestra mañana desde las 4 de la mañana. Son exactamente a las 6 y media. Acabamos de llegar. Voy a preparar el desayuno de Pablo. Miren, está todo limpio. Creo que Pablo lo solcó mal, pero pues también yo lo voy a usar ahorita ya. Es algo que me gusta tener todo guardado. Vamos a prepararle un sándwich a Pablo. Este, voy a estar usando, déjenme prender esta lámpara. Voy a estar usando un aguacate. Miren, tengo aguacates. Están bien bonitos. ¿Cómo se encuentren? Platíquenme. Por aquí tengo huevitos. Me estoy tomando mi proteína. Miren, por aquí tenemos bebidas. Acabo de tomar un poquito de proteína. Voy a hacer un sándwich para Pablo para que lleve el trabajo. Voy a usar huevitos y voy a estar usando pan. Voy a estar usando pan. ¡Vamos! ¡Vamos! ni tan siquiera los mostré cuando hice mi desayuno este desayunamos es que ya no le quise prender la cámara porque desde ayer en la noche en la tarde estefanía se empezó a sentir mal y temprano nada nos vienen cargadas así como que andaba bien este no se sentía bien o sea anoche le dio calentura y le di pastilla y temprano yo dije no pues tal vez no voy a trabajar pero luego dice que si va a ir entonces ya luego me puse bien la tarea hacerle su desayuno mientras que ella se bañara y ya no le quise prender la cámara para mostrar lo que desayunamos y ahorita voy a la walmart y ahí si les voy a mostrar porque me quiero entretener un rato en la walmart son exactamente a las 12 pienso regresar como a las 12 son como 15 minutos como una hora y media en la walmart y paola fue a correr ya llegó estaba preparando su desayuno yo estaba haciendo un intro no perdón una miniatura para el bloque les voy a desbloquear ahorita ya lo tengo los vídeos de ayer pero estuve trabajando en la miniatura y estuve editando otro vídeo de las sillas que también se los quiero compartir entonces éste bueno eso lo quiero hacer en la tarde cuando regreso y luego a cocinar me doble esta uña y me está ahorita lastimando me doble la uña y ahorita no estoy aquí voy a llevar a verla al baño vamos a llevar a verla fuera no quiere salir afuera luego le digo que hay muchas moscas 20 luego le tiene miedo a los camiones 20 porque vamos a mostrar el pasto a las muchachas y también va a ser al baño andy los muchachos ahí con su patineta pérate que las mueve pero te ve la pérate 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 ahí está paris va a ser paris miren así es como va el pasto va bien despacito tenemos mucha manguera porque de hecho está lloviendo todos estos días creo que lo estamos regando de más se nota bien verde y miren el clavel que está allá en la esquina dejemos de hacer los muestros y de cerca me voy a meter en el clavelito le corte las puntas todas las puntitas de ese día que es el vídeo para que limpiamos acá el porche y miren cuando regresamos cuánto claveles tiene y ya sacudimos todo aquí está todo limpio y este es como se mira está bonito todo limpio los helechos ya les salieron más hojitas no 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 a la walmart vamos a ver qué agarramos no voy a agarrar muchas cosas porque cada que déjeme ver si hay un vaso me gusta andar en esta área donde están las proteínas y todo esto cuando antes ni tan siquiera me metí aquí bueno pero ahorita me gusta andar aquí quiero un vaso para batir mi boca o pero no me gusta y lo tengo de cartas de amazon y nada más no lo encargado qué es tan especial déjeme buscar la crema ponte miren quién quiere estas bases están en especial 650 ya tengo una pero siento como que el material es diferente o es que está más oscura son bonitas ando aquí en área de jardinería porque hay mucha gente por ahí caminando y luego no puedo mostrarles muy bien este bien también aquí está la que compré esta está en 30 estando la han puesto en especial no mirando esta también la tengo está bonita la tengo guardado ya la voy a sacar creo y acá está la grande me está en 650 están en 17 esto también creo que la tengo ya se me quebró no recuerdo pero también está muy bonita y por acá están las luces que este año no compramos luces están en estaban en 37 esto están en 29 50 en especial también miren estas están bonitas para el patio también están a 9 50 estas las tengo pero más grandecita está más larguitas creo que ya no hay de las otras que compré el año pasado pero ya casi todo está en especial todo lo que es de verano miren ya está 11 50 y el precio regular a las 15 y ya están poniendo casi ya todas las cosas en especial este contenedor está bonito este fan y quiere hacer un chisque y te queremos ir al lago para la otra semana y quiere llevarlo entonces me voy a llevar dos porque esto traen tapa de plástico y una quiero poner frijoles y en la otra quiero poner arroz en bolsa de basura y creo que también una ensalada esta es para la ensalada pero miren esta muerta lo que son dos me voy a llevar esto pero viene esta está más cara cuál es la diferencia o es que están rotas en esta viene esta están a 3 72 igual y aquí traen 2 entonces déjenme estoy confundida porque o los despegaron y aquí no viene una es que están despegadas muchacha y aquí vienen o están más chiquitas los que están más chiquitas chiquitas y estas están más grande pero esta parte la que no me gusta como que lastima creo que está mejor este pero este vale 30 y si miren se mueve miren por ahí ya nos estamos creo que si me lo voy a ir a luz hay muchachas este me lo voy a pagar para mi baño creo que si se le hace falta a mi baño pero no me lo voy a llevar ahorita más enseguida 30 dólares también bonitos son nuevos también estas cajitas para organizar necesito mucho todavía para el baño voy de a poquito y miren esto para el jabón también es tan bonito para el cepillo son de plástico están bonitos jabón de barra pero nunca se me ocupo jabón de barra sábanas miren estos están más bonitos creo que estos me gustan más están bonitos este en color café miren qué bonito está ay sí miren este está bien bonito muchachas miren la que no iba a agarrar cosas y como se dan cuenta aquí está el que para poner como las cremas y todo para tenerlo a la mano creo que voy a venir por este y por el espejo más enseguida que padre todo todo está muy bonito también este color miren este mismo de barejón es el juego completo y ahí viene para las brochas y todo y esto ni se diga también está muy práctico para el algodón y todo miren muchachas la que no iba a agarrar cosas y como se dan cuenta, aquí ando agarrando, estos son los frijoles negros que me gustan comer cuando hago ensalada, acabo de llevarme dos ratas de las pequeñas, pero estoy mirando creo que me conviene mejor las grandes, me están a 1.86 y esas están a 1.29 entonces creo que me voy a llevar dos grandes ya tengo por aquí el carrito lleno me llevé unos camarones para preparar ahorita voy a sacar, este me llevé queso agarré tortillas bueno ahorita les muestro en la casa lo que llevo, ay no Dios mío, les digo que por eso no me gusta venir a la Walma, porque vengo por unas cositas y yo sé que a todas ustedes les pasa eso venemos por unas cositas y salemos con un montón de cosas ay Dios mío, llegando a la casa con esta criatura que luego nos va a recibir este, traje unas cositas, el plan no era traer muchas cosas muchachas, y miren hasta me traje un vino, de hecho tengo ahí pero no sé se me antojó este blanco traje unas sopas de estas que las niñas en veces de vez en cuando cuando ven películas les gustan entonces agarré una, esta creo que es para Pablo nada más traje tres porque yo casi no hay que me den un bocadito entonces por aquí traigo en esta bolsa traigo como las cositas como la crema Pons y un cepillo para las cejas no compré gran cosa un sobre que voy a mandar una carta estas charolas de aluminio y miren por aquí déjenme sacar todo ya luego les muestro ya tengo la música es que la casa está bien silencio estoy solita las muchachas pues andan trabajando por aquí ya terminé de sacar todo traje dos latas de frijoles de estas que les había comentado y traje dos latas de este maíz me gusta el que está asadito en veces me gusta usar el elote así este pues que no sea de lata y luego el arroz les quiero compartir este es el arroz que nosotros este que yo consumo yo sé que consumimos que me empezó a gustar traje queso y traje una salsa de esta porque de vez en cuando cuando comemos este comida china o en veces nos gusta comerlo y también traje otra miren que es como la macha pero es más picosita y traje de estos quesos y jamón y de este queso mozzarella fresco chiles serranos y esta sopita que ya les mostré como se dan cuenta no traje mucho ay de último momento agarré estos pancitos que de hecho me quiero hacer un sándwich con el jamón tengo aguacate y tomate y espinacas tengo hambre porque ya van a ser a las dos y media entonces de aquí que comemos vamos a comer como a las cinco o seis creo voy a preparar los camaroncitos que vienen por acá y ya eso es todo lo que traje y ya la crema y el cepillo de cejas ya lo dejé en el cuarto esto imagínense y pagué déjenme ver pagué 138 138 creo que están bien delgaditos los panes me voy a preparar esto con jamón y espinaca y aguacate bajé la cámara porque no lo tengo entre pie y tengo tomatito que me sobró ayer está bien picadito como para ponerlo arriba del hot dog porque ayer hicimos brats o sea hot dog y me sobró entonces déjenme agarrar el aguacate está de este lado acá tengo el aguacate miren está bien negro mi aguacate pero así lo voy a usar creo que ya viene Pablo vamos a ir a ver un trabajo tengo tanta hambre Pablo me estaba diciendo el otro día que por qué le quito esto a las a las hojas de espinaca los palitos estos le digo que por qué no me gusta comerlo con los palitos me dice esa es fibra miren así me quedó mi sandwich le puse aguacate espinaca y el tomatito picadito y la verdad que tengo hartambre déjenme probarlo está bien bueno muchachas está bien bueno déjenme ponerle tanta salsa ya comí muchachas les acabo de cambiar la pila pues vamos a comenzar a cocinar porque ya es tarde por aquí tenemos unos tomates voy a estar usando tomates voy a usar otros dos porque ya tengo un poquito ahí picado tengo mucho este tomate verde también ahí están dos huevos creo que sobraron de la otra vez este ya por este lado ya saqué el arroz acabo de sacar y bueno ya lo compuse y por aquí tengo ya las papas ya las pelé porque estaba lavando el plato que usé y los chiles serranos y aquí tengo tomatito que también lo voy a estar usando y los chiles serranos So don't, please don't let them get in your head, in your head So don't let them get 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 in your head I'll fix it on my own 29 years I've been the same Trying so hard to run from shade But how long can I keep up? I think it's a little more or less Ya está bien viejita mi cámara Que tengan de paciencia A veces se mira muy blanco, a veces se mira muy oscuro Estoy cociendo nomás un pollo que va a comer Pablo me trajo una gorra Del trabajo Ya está la comida Me voy a poner a hacer la miniatura Y ahorita les desbloqueo el blog Es que dije me voy a hacer eso Para ya venir a darles de comer Estoy esperando que llegue Estefanía Ya en un ratito más va a llegar Estefanía Y vamos a cenar Con esta comida tan rica Ya puse el comal Estoy cociendo unas alitas de para vela Déjenme apagar el aire Porque zumba la fridora Por cierto Ese rato que andaba en la Gualma Ni tan siquiera les mostré a muchachos Mire una fridora más pequeñita que esta Martínez en serio que hay una fridora bien pequeñita Al ver si a mí hubiera comprado eso para vela Les quiero mostrar mi guiso Miren Ay el vapor Camarones con papas, tomate y chiles Chiles gordos, chiles serranos Por aquí está el arroz miren Ay todo está bien sudado El arrocito con chícharos y maíz Y vamos a preparar unas quesadillas Y así quedó El camarón se me antoja No tenemos simulación Me llamen Me llamo Me llamo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.